Bueno y el reporte también del organismo de investigaciones judiciales de Costa Rica también está en nuestras redes sociales para que vean toda la información y sus detalles. En otras noticias les contamos que el jueves a la una de la tarde, este jueves, se realizará la audiencia para resolver el caso de los ex directivos involucrados en la licitación fraudulenta del Seguro Social hondureño. Carlos Silva, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la jueza determinó que se debe garantizar la presencia de los imputados en las siguientes etapas procesales. En ese sentido se adoptó esa determinación para que no existan inconvenientes en la investigación. Los encauzados que deberán pernoctar en las celdas del Centro de Arrestos de Támara en Honduras son Samuel Benjamín, Fabricio Valentín, Oscar Manuel, Armando Villatoro, Luis Alonso Mayorga, entre otros, esto debido a la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Las autoridades también están haciendo las investigaciones del caso por una serie de licitaciones fraudulentas que cometieron estos implicados.